Harto gemido, no tengo nada que hacer Estoy muertísimo, es que literalmente estoy muertísimo, no hay forma que haga algo Oh, listo, me salvé Pero esto va a terminar muy mal Ahora lo van a ver por ti ¿Sabes que hay un tío esperando aquí y justo lo matan? Ah, tu fue un tío ahí Ay, no te creo No, qué hack No, qué hack Corre, qué hack El mal hack No, no te creo El mal hack La puta madre, cómo puede ser posible El puta mana hack Ay, no puedo creerlo Puta madre, cómo tiene tanta suerte Mira ¿Qué es esto? No 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 ¿Dónde está el hack? Jesus! ¿Dónde está? WTF! Hola ¡Gracias! Dónde está? ¡Oh! 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 ¡Y ahora ganamos! ¡Mira quién me mató! ¡No ganamos! ¡No ganamos! ¡No ganó! ¡No ganó! ¡No ganó! ¡Oh! Nah, esta es una puta broma En serio, es el ANOVAE, ¿no? Es que parece broma, ¿no? ¿ANU, en serio, eres tú de nuevo? ¿ANU, en serio, eres tú de nuevo? ¿En serio? Me estáis jodiendo, ¿ANU, que eres tú de nuevo? Me estáis jodiendo, ¿no? Me estáis jodiendo, ¿no? Sí, yo creo que LUN ¿Pero qué onda? ¿Andáis con AIMBOT? ¿Andáis con todo? ¿Andáis con AIMBOT, pero con todo? Es como si fueran, es como si fueran con AIMBOT, con todo, men No, es que haga lo que haga, no voy a poder hacer nada Es como si fuera un AIMBOT, no sé, men Mira, no pasa nada Expectativas jugando ARK Es que... Estoy muertísimo Estoy muertísimo FG, número uno Pfff, necesito que se baje el MANOF, man Es que estoy muertísimo, gente Lovers in abyss For my heart to eclipse now Might be over now But I feel it still Ooh, I'm a rebel just for kids now I've been feeling it since 1966 now Might be over now But I feel it still Ooh, I'm a rebel just for kids now Let me kick it like it's 1986 now But I feel it still Fijo, me van a salir 4 o 5 Oh Oh, gente Oh Vamos a lo que venió Vamos ¿Nos escondemos para que salgan? Es que no tengo cama Es el tema Es que no tengo cama Ahora lo que venió, ¿no? No han escrito nada, ¿no? No No salió Ah, salió, ¿no? ¿Está la AFK? ¿Está la AFK o qué? Estás que está más AFK Está la AFK, creo Bueno Bueno Oh, si te pierdo, si te pierdo, si te pierdo, si te pierdo Oh, oh Oh Venga, avanza la SKIF Vení aquí Ah, no puedo subir, ¿no? ¡Ah, no puedo subir, solo! Ah, no puedo subir Yo no puedo, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, no puedo subir Ah, no puedo subir Ah, no puedo subir Ah, no puedo subir Se cobró un poco este mío a rabio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!